Hola que tal, bienvenidos a Tecnomotion. Por esta ocasión, Movistar está aumentando los gigabytes a las líneas móviles de Movistar Total. Y lo mejor, es que es totalmente gratis. Sin más, comenzamos con este video. Si estás suscrito al canal, ya debes saber que desde el mes de julio, los operadores han empezado a moverse. Primero, Fuentel aumentando los gigabytes de los planes pospago. Después, Movistar con las líneas pospago. La ha seguido Claro, un poquito tal vez tarde, en el mes de agosto, con el aumento de gigabytes también para líneas pospago. Y Full Claro, con Full Claro tienes muchísimos gigabytes, por cierto. Y es una opción viable a Movistar Total. No lo voy a negar, porque te da la chance de tener un 2Play y también una línea móvil. No te impone tal vez con Movistar al obligarte a tener un trío. Y la línea móvil, claro está. Pero bueno, son cosas ahí de cada operador, como lo quiere combinar. Pero ahora es Movistar, que si bien es cierto le ha tomado un poco más de tiempo, actualizar sus planes de Movistar Total. Esos planes, en este momento si los ves por la web, incluso te voy a dejar ahí un pantallazo. Cuentan con 26 gigabytes de gigabytes libres. Y después de eso entran en baja velocidad. Estos planes, los que nos dice Movistar, o bueno, los que nos estaba diciendo Movistar, es que era un equivalente a un plan 6590. Así que estaba con 26 gigabytes, baja velocidad y todo lo que tiene una línea pospago, minutos, SMS. Y la opción de utilizar fuera de Perú también. Ahora, era muy raro que estas líneas no se hayan actualizado hasta el momento. Bueno, ya lo están haciendo. Porque también tienen una línea pospago dentro del paquete, como ya saben. Y ahora, lo curioso es que han visto como Claro estaba mandando un SMS diciendo Oye, te voy a aumentar tu precio. Intel también está aumentando el precio de los planes pospago. Es raro porque los planes, algunos de ellos aún existen, pero de todas maneras les están subiendo a algo que tal vez no les conviene. Son dos soles, cuatro soles en algunos casos. Pero de todas maneras, por ejemplo, en Claro ya les he mencionado que el plan 4990 que crece a 5190, si la memoria no me falla, sale muy rentable. Porque por esos dos soles están dando 10 GB. Pero, a ver, ojo a esto. Movistar nos dice, e incluso están enviando notificaciones a través de la aplicación Mi Movistar, que este aumento no va a llevar, o este aumento de GB, no va a llevar a un aumento de precio. Lo cual es realmente genial. Es algo que creo que no ha ocurrido antes en Movistar. Me parece lo normal es que Movistar también aumente sus precios. Y esto es bien curioso, creo que es la primera vez que grabo algo así de Movistar sobre todo. Porque no es normal en el operador que realices. Pero, así que ya sabes, el aumento no te va a llevar a un aumento de precio. Al menos en Movistar total. No sé cómo esté comportando en líneas móviles, no tengo mucha info. Porque ya no soy usuario del operador español. Hay que tener en cuenta esto, ya me pasé a Claro, como ya han visto en un anterior video. En este caso, el aumento es de 26 GB, pasa a 95 GB. Así que, te están aumentando a más no poder. Alrededor de 70 GB te están dando con este nuevo cambio que está realizando Movistar a las líneas Movistar total. Líneas móviles que pertenecen a Movistar total. Así que pasaría a ser casi como un plan 79,90, me parece 75,90. No sé qué precio está rondando y debe estar apareciendo en pantalla. Así que, en este caso, crece muchísimo más. Claro que ese plan tiene como 100 GB. Acá solo te están dando 95, pero de todas maneras es un gran reemplazo a lo que estaban teniendo. Incluso he visto por ahí que estaban, creo que, ofreciendo aplicaciones ilimitadas para nuevos. Esta info no está muy completa, se podría decir, porque no he encontrado actualización, al menos en la web. Esto lo estoy hablando porque en la aplicación de Movistar ya está apareciendo el cambio de 95 GB para los usuarios de Movistar total. Así que, es un gran salto. Una vez más, atento a tu aplicación, atento a través de tus recibos. Si cada un recibo es recibo físico, la mayoría, creo que ya está, o casi todos están en un recibo digital a través de la aplicación de Movistar. Que ya van a tener este sustancial aumento de GB para que puedan disfrutar. Tengan en cuenta estos planes porque el plan ilimitado de Intel 99,90, 89,90 no sale del todo bien. Es una velocidad bien recortada. Se pinta bonito, pero no al final de cuentas tener, no sé, 25, 50, 100 GB a lo que antes teníamos. Es un salto realmente gigante. Y no creo que una persona vea necesario apuntar a un plan 29,90, 89,90 de Intel que no le va a salir del todo bueno. Porque vas a estar ahí sufriendo con los stories, sufriendo de enviar archivos, viendo videos recortados. Con muchas cosas ahí de por medio con peros. Que no carga tal vez a la velocidad que esperabas del operador. Que en los test de velocidad ya no están en altísima velocidad de 200 Mbps, por ahí de 100 Mbps. Sino que está a 5, a 1.2, a 1.5, a 2 Mbps. Así que nada, provecho a los que son Movistar Total que van a tener un salto realmente gigante con el operador español. Con las líneas otra vez, Movistar Total, las líneas móviles que pertenecen a estos paquetes. Muchas gracias por ver este video. Suscríbete y deja tu like. Al final del video te voy a dejar ahí de nuevo las imágenes. Para que las puedas seguir revisando con mayor atención. Muchas gracias. 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 Gracias.